¿Tienes que acortar un pantalón de punto y no sabes cómo hacerlo? Tranquila, es normal si nadie te lo ha enseñado. Hola, mi nombre es Filo, costurera patronista profesional y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes acortarlo. ¡Vamos allá! Pues en este tutorial os voy a mostrar cómo subir el dobladillo a este tipo de pantalón. Como veis, es un pantalón de punto y el acabado que tiene original es un acabado de una puntada recta pero elástica. Como en mi caso y en la mayoría de muchas de vosotras lo que tenemos en casa es una máquina doméstica, básica, pues hay que adaptarse a las puntadas que tenemos. Entonces, yo aquí os enseño otro pantaloncito que ya acorté y decidí que la puntada que mejor le venía era esta que es zigzag, que hace tres puntaditas cada tramo porque también estaba la opción de utilizar la aguja doble pero como es un género que tiene mucha elasticidad, es un género que queda apretado pensé que ésta quedaría como más resistente. Este tipo de prendas, lo ideal es coger la marca, el largo, lo ideal es cogerlo con la prenda puesta pero como en este caso ya tengo una prenda que es la misma y tengo la medida justa la medida la he tomado con esta prenda, o sea, con la prenda que es igual. He puesto el alfiler aquí y ahora veréis cómo lo hago. Una vez que ya sabemos que este es el largo donde ha de quedar lo que haré será unir esto así para cortarlo así en doble una vez bien puesto así, mediré la medida que en este caso son cinco iré marcando una vez marcado trazaré una línea así por aquí igual y en este lado haré lo mismo no está de más medirlo porque a veces de origen vienen un poquito torcidos aunque bueno, esto es muy relativo porque como es un género que estira en principio vamos a suponer que está igualado bueno, pues una vez que hemos marcado lo cortaré lo cortaré a ras de la costura de origen otra forma de marcarlo es de esta manera ponemos la regla y lo marcamos por arriba y por abajo una vez marcado doblamos por la línea si eres principiante y no tienes mucha práctica lo puedes silbanar yo en este caso a medida que vaya cosiendo me iré guiando del tacto porque al tacto ya se nota donde acaba la pieza entonces vas cosiendo procurando que la puntada quede del reborde hacia adentro y una vez bien marcado pasaremos a la máquina por aquí una costurita como podéis ver la máquina que voy a utilizar es una máquina familiar sencilla pero es una buena marca y va genial aunque tenga pocas puntadas pero las que tiene las hace muy bien yo en este caso podría haber utilizado la de zigzag pero en este caso voy a utilizar esta que es de zigzag pero que tiene una puntadita en medio hace tres puntaditas cada lado porque considero que queda más más fuerte así que otra opción hubiera sido con una puntada recta y con la aguja doble pero ya os comento que esta es la que considero que queda más fuerte así que empezaremos a preparar la máquina y ahora veréis como lo coso el hilo que voy a utilizar es un hilo normal y la aguja voy a utilizar la universal del número 80 y el piprinsatela es también el universal empezaré la costura en la entrepierna para que el empalme quede oculto entonces lo que haré será al tacto nos daremos cuenta donde acaba el margen interior entonces el margen siempre haré la puntada de pillar los dos telas la del exterior y la que hemos doblado entonces al tacto o si veis que tal podéis pasar un hilván bajaremos el prensatelas y nos fijaremos en la distancia que hay desde el final del prensatelas hasta donde acaba el borde entonces en este caso es como un centímetro también podemos coger de referencia las rayas de la placa en este caso coincide con la segunda y entonces empezaremos a coser empezaremos atacando al principio siempre fijándonos en el margen este de aquí fuera desde la pata hasta el borde que haya siempre la misma distancia podemos ir dándole la vuelta para asegurarnos de que está pillada como veis en este caso está pillada se va consiguiendo se consigue ir al tacto como os he comentado al principio cuando cosamos tejidos de punto hay que tener muchas cosas en cuenta si son licras hay que utilizar sí o sí aguja de punta de bola si según qué tejidos hay que utilizar espumas en este caso como es tiene mezcla de algodón y no es muy fino ya he hecho la prueba anteriormente antes de coser aquí la aguja no pega saltos no hace carreras y no salta sobre todo que no salta por eso os estoy explicando como la estoy haciendo así con este tipo de aguja que ya os he comentado que es la universal y este tipo de puntada a medida que vayamos llegando tenemos que ir procurando que quede la costura igualada y ya la tenemos si os fijáis por el interior ha quedado cogida es una puntada que queda bastante elástica ahora voy a pasar a coser la otra pierna pues ahora ya una vez cosido le daremos una buena planchada siempre cuando vayáis a planchar algo aseguraros del género del revés a ser posible y ya lo tenemos prácticamente pues así de esta manera podemos solucionar la costura de prendas elásticas eligiendo esta puntada con un hilo normal con una aguja universal del número 80 podéis hacer esta costura así que este es el resultado espero que te haya gustado y si ha sido así no olvides darle al like y seguirme para no perderte mis tutoriales muchas gracias y hasta luego hasta luego hasta luego